¿Qué pasa? Amigo mío, ¿todo bien? Estoy muy bien. Ah, de hecho te veo más guapo. Una cinta. Significa que has empezado a hacer las tomas. Sí, porque este fin de semana he ido a la montaña. Ah, ¿has ido a pesetas? No, pero me he levantado a las 5. Y he hecho unas tomas de la naturaleza preciosas. Entonces, ¿cómo las has hecho? Bueno, he montado un puesto con el trípode y he esperado. Acabáramos, como todo un profesional. ¿Y qué? ¿Qué has grabado? ¿Naturaleza? ¿Animales? ¿Qué? Ciervos, corzos, de todo un poco. Vaya. Porque estoy haciendo un documental. Ah, vaya. Comparación entre el humano metropolitano... ¿Qué serías tú? Claro. Y el animal salvaje. Que no eres tú, obviamente. Claro. Hay momentos en los que soy un poco salvaje, pero no. No es eso. No es este el caso, digamos. Y ahora, amigo mío, te necesito... Eh, sí estoy aquí para eso. Sí. De hecho, vamos a empezar enseguida y te voy a enseñar una serie de cosas que te servirán para empezar a montar tus tomas. Bien. Y para asegurarnos de que haremos exactamente lo que me sirve para este documental, sabes que soy un hombre de metas fijas, dime las metas para hoy. Claro. Entonces... ¿Qué hacemos? Te lo digo ahora mismo. Aprenderemos a entender nuestro sistema de edición. ¿Vale? Que está compuesto por nuestra cámara, por un ordenador y por un software, seguramente. Entonces vamos a analizar cuáles son las mejores características que tiene que tener un ordenador para hacer este trabajo de edición. Bien. Y de cómo conectar el ordenador a la cámara y hablaremos un momento sobre el software de edición. ¿Vale? Hay mucho software, pero hemos decidido utilizar el Adobe Premiere en la versión CS3, Creative Suite 3. ¿Vale? Ah, sí, es verdad. Que es la misma de Photoshop. Ajá. Y entonces pasaremos a ver las características principales para planteamiento de un proyecto y de cómo hacer una captura a través del software. Bien. ¿Vale? ¿Empezamos? Sí, sí. Estoy ya viendo que será algo precioso. Los ciervos, dices. No, el documental. Ah, sí, vale. Entonces, Anthony, como ves, tenemos todo lo que nos sirve para hacer nuestro montaje. Ordenador, videocámara y tus preciosas tomas. ¿Por dónde queremos empezar? Bueno, a mí me gustaría empezar por el ordenador, porque me gustaría saber si mi ordenador tiene los requisitos adecuados para hacer un trabajo de este tipo. Ahora te voy a hacer una breve introducción, de manera que puedas entender qué es lo mejor que puedes hacer. Bien. Y si tu ordenador funciona bien. Entonces, la elección, como siempre, está entre dos posibilidades. Por lo que respecta a la plataforma, tenemos que decidir si trabajaremos con un ordenador Mac o Windows. Bien, hay que decir que en un pasado, los aparatos de Apple estaban más orientados hacia la gráfica para la fotografía y para el vídeo. ¿Y ya no es así? Ya no es así, porque ahora hay una confluencia de hardware, o sea, que el hardware, que son los componentes que hay en el interior del equipo y las dos plataformas, se van pareciendo cada vez más. Por lo que, en realidad, tenemos que entender la configuración del aparato, lo que hay dentro, y saber si esta configuración se adapta a nuestras exigencias de edición. ¿Vale? Volviendo al Mac, si tú compras un aparato fabricado en los últimos años, digamos en los dos últimos años, puedes estar seguro de que todos sus componentes servirán para hacer un montaje, por lo menos en lo que se refiere a la edición de material que no sea de alta definición. Y, de todas formas, tienes que tener cuidado, si tienes que comprar algo, de que el procesador sea de fabricación reciente. Sí. Porque es importante que la potencia del procesador sea la adecuada, ya sea para las tareas que implica la edición de vídeo, como para la gestión del software. ¿Vale? Vale. Otro parámetro importante, además del procesador, que será más bien un dual-core antes que un quad-core, que son esos que... ¿Qué son? Son las estructuras de los procesadores que están constituidos por más procesadores en el interior del mismo aparato. Entonces, dual quiere decir que son dos, quad que son cuatro, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, los procesadores rinden mucho más, son más rápidos. Así que este es el primer parámetro que hay que tener en cuenta. El procesador necesita como soporte una RAM. Sí. La RAM es una memoria de trabajo que le sirve al ordenador para hacer sus procesamientos. Por lo que, cuanto más memoria RAM tenga a disposición nuestro ordenador, más rápido será el procesador para nuestros procesamientos. ¿Y qué quiere decir RAM? RAM significa Random Access Memory, que en español sería memoria de acceso aleatorio, ¿no? Ah. Quiere decir que no es una memoria secuencial, ¿vale? Por ejemplo, tu película es un dispositivo secuencial. Sí. Para ir al minuto 10, tienes que pasar toda la cinta. Claro. Sin embargo, una memoria de acceso aleatorio no es así. Yo puedo ir directamente a un sitio determinado, puedo acceder sin tener que pasar hacia adelante o hacia atrás. Esto me da la posibilidad de acceder a mis datos a una velocidad mucho mayor. Vale. Las características de esta RAM, entre las que está la velocidad, permiten trabajar bien con el procesador, pero hacen que sea también muy cara. Ahora, entonces, al final, nunca hay suficiente RAM. Entonces, el mínimo, lo mínimo es que tengas un giga de RAM. Pero si tienes dos o tres... Mejor. Es mucho mejor. Entonces, ¿me aconsejas coger tres o cuatro gigas de RAM? Sí. Dado que, de todas formas, voy a hacer un montón de vídeos y... Si esas son tus exigencias, obviamente te aconsejo algo que ya tenga esa cantidad de RAM. Y si no es posible, también podremos arreglarnoslas con un giga de RAM. ¿Vale? Solo que tendremos que esperar un poquito más para el procesamiento del ordenador. O sea, que podemos trabajar también con menos RAM, aunque si estamos pensando en hacer una inversión es mejor... También porque cuando estoy con el ordenador me gusta trabajar rápidamente. No me gusta esperar a que los documentos se abran... Entiendes. Claro, claro, claro. También porque vas a pasar mucho tiempo en el ordenador, pero querrás ocuparte más de la parte creativa. Este tipo de edición se define precisamente en un lineal porque tienes la posibilidad de volver a ver, mover tus clips, volver a diseñar el montaje, hacer montajes alternativos... Y todo esto lo ofrece el software que usamos. Perfecto. Otro aspecto a tener en cuenta es el del disco duro, ¿vale? El disco sirve para archivar todo el material que vamos rodando. Sí. El programa de edición accede continuamente al disco para coger los trozos que queremos ver o de los que luego haremos el montaje final. Lo importante es que este disco tenga unas buenas prestaciones, que sea lo suficientemente rápido para poder seguir el programa. Sí. Entonces, hay una unidad de medida que es la de los giros por minuto, ¿vale? Por lo que tenemos que tener un disco duro que sea por lo menos de 7200 giros por minuto. RPM sería la abreviatura. Todavía mejor sería la posibilidad de tener dos discos duros, de manera que en uno de los dos estén guardados el sistema operativo y el software... Y en el otro los clips que hemos ido capturando. De hecho, verás que nuestro sistema está formado precisamente por dos discos duros. Es por eso. Y menos mal, porque por un momento he pensado que iba a necesitar de dos ordenadores. No, el ordenador es solo uno, pero puedes conectar más discos duros. Así que lo ideal sería poder ponerlos todos dentro del ordenador. Pero no sé si tienes esta posibilidad o si, por ejemplo, tienes un ordenador portátil. Hay varios discos duros externos que nos pueden servir para eso. Decíamos, el disco duro tiene que tener el rendimiento del que hemos hablado ahora mismo, o sea, giros por minuto. Vale. Pero tienes que pensar también en la conexión, que sea lo suficientemente rápida para sostener al disco en sus operaciones. Entonces, existen varias maneras para conectar un disco externo. Tenemos el USB 2.0, que sería la versión actualizada del USB. Y luego tenemos el Firewire 400 y 800, con dos rendimientos distintos. Y el nuevo estándar es SATA, que es muy rápido. Eh, lo conozco. Sí, es un nuevo tipo de conexión entre disco duro y ordenador. De todas formas, tenemos que profundizar también en la conexión entre la cámara y el ordenador. Sí. Bueno, en la conexión de las videocámaras profesionales todo va con los Firewire. Entonces, ¿no se puede con un simple USB? No, lo más seguro es que encuentres un puerto Firewire en la cámara. Ah. Pero no des por sentado que todos los ordenadores tengan un puerto Firewire, porque no es así. Ah. Por lo tanto, tienes que tener cuidado cuando compres algo de que tu ordenador tenga un puerto Firewire. ¿Has hecho bien en decírmelo? Si no lo tuviera, entonces siempre se podría acoplar una tarjeta. Pero intenta que por lo menos haya dos puertos. Por si quisieras conectar también el disco duro de la cámara, tendría sitio para los dos. Sí. En el caso de que tengas un disco duro con Firewire. Luego, una vez que nos hayamos asegurado de que en el ordenador tenemos un puerto Firewire, tenemos que coger el cable adecuado porque hay diferentes terminales. Que son de 4 a 6 pines, o sea, grandes o pequeños. En la videocámara encontrarás casi seguro el de 4, el más pequeño. Mientras que en el ordenador puedes encontrar ya sean los grandes o los pequeños, por lo que tienes que coger el cable adecuado. Vale. Entonces, resumiendo. Necesito un procesador potente, por lo menos con 2 GB de RAM. Dos discos duros rápidos. Mejor internos. Pero también están los que se pueden conectar de forma externa. Claro. Luego tengo que asegurarme de que haya un puerto para el Firewire y también el cable adecuado. Muy bien, perfecto. Un par de cositas más. Si vas a comprar un PC, fíjate en que los componentes sean compatibles entre ellos. Que no te den problemas. Para evitar uno de estos problemas te aconsejo comprar un Rock Station. Diseñado por algunos grandes fabricantes precisamente para cubrir las exigencias gráficas de edición. Ah, vale. Y luego ten cuidado con la tarjeta gráfica, ¿vale? No te digo que compres una tarjeta gráfica profesional para captura de vídeo. Que costaría más que un ordenador. Pero, es decir, intenta comprar una que tenga el rendimiento suficiente y que te permita ver tus vídeos en vista previa en tiempo real. Y, además, normalmente las tarjetas de última generación, en especial las diseñadas para videojuegos, ejecutan las funciones base de la edición de vídeo de manera satisfactoria. O sea, que ya están integradas en el ordenador. Claro, claro. Pero si tienes que planear una compra, tienes que tener en cuenta también estos, estos, todos estos parámetros. Vale. ¿Está bien? Bien. ¿Qué dices? ¿Empezamos? Sí. A ponernos manos al vídeo. Queremos convertir esta cinta en un documental. Sí. Venga, entonces empecemos. Bueno, ¿empezamos? Yes. Vale. Un par de cosillas sobre el software. Antes que nada, vamos a usar Premiere Pro CS3. Hemos elegido este programa porque es un programa profesional, de fácil utilización, claro, pero que tiene la ventaja de estar disponible tanto en la plataforma Windows como en la Mac. ¿Vale? Pero a nosotros nos interesa saber cuáles son los conceptos bases de la edición. Una vez que tengamos esos conocimientos, podremos usarlos con cualquier software, porque todos funcionan más o menos de la misma forma. ¿Vale? Vale. Entonces, empecemos hablando de la conexión de la cámara al ordenador. Con FireWire. Exacto. Como ves, aquí tenemos nuestro cablecito FireWire. Como ves, el cable tiene unos conectores que son distintos. Sí. Vale. Uno es el de seis pines, el más grande, y otro es el de cuatro pines, más pequeño. ¿Bien? Mira, uno lo conectaremos al ordenador y el otro a la videocámara. Vale. Vale, hagámoslo. Vale. Ya está. Ya hemos conectado el cable al ordenador. ¿Lo sujetas un momento? Entonces, como puedes ver, a menudo, detrás de una pestaña que lo protege, hay en todas las videocámaras un sitio donde puede conectarse el cable FireWire para la captura. Aquí, mira, este es el sitio. Inténtalo a ver. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Vale. Ahora encendemos la cámara. Y la ponemos en ahí. ¿Lo has oído? El ordenador la reconoce. Sí. Entonces... Mira, llegados a este momento... Así que el ordenador la reconoce automáticamente. Sí. Los ordenadores modernos no necesitan driver, por lo que reconocen a menudo y sin problema todas las cámaras. ¿Ves? De hecho, nuestro sistema reconoce la presencia de la cámara. ¿Ves? Dispositivo video digital. Vale, obviamente hay que poner la cámara en modo VCR o VTR. O sea, no en grabación. Exacto. De manera que el software pueda acceder a la cámara para la captura. Aquí nos da elegir varias opciones. Nosotros no hacemos nada. Cerramos la ventana. ¿Por qué? Porque haremos el ajuste luego con Premiere. Entonces, como Windows quiere intervenir, quiere decirnos qué hacer. Ah, vale. Entre otras cosas, nos sugiere también que abramos Premiere, porque ya lo reconoce como software de edición. Pero vamos a dejar esta decisión para más tarde. Bien. Entonces, ahora nos ocupamos de iniciar el programa. He puesto un pequeño icono aquí en el medio. Como ves, aquí está. Esto. Es lo que vemos cuando iniciamos el Premiere. E imagino que empezamos con un nuevo proyecto. Exacto. Exacto. Porque tenemos tres opciones. La de abrir un nuevo proyecto, o abrir uno ya existente, o la tercera opción, que es la de usar la ayuda. Si no sabemos lo que hacemos, se supone que tenemos que preguntar. Exacto. Sin embargo, nosotros sí lo sabemos. Y entonces, creemos saberlo, por lo menos, y empezamos. Si no, significaría que me equivoque de profesor. Exacto. Ese será tu problema luego. Entonces, ahí está. Esta ventana especifica las características del proyecto. Exacto. ¿Vale? Como ves, hay varios formatos. Sí. Lo que significa que, sea cual sea el material que hemos capturado, con este programa podemos gestionarlo, podemos montarlo, tanto si está grabado en DV, en alta definición, con un formato PAL o con el NTSC, que es el otro estándar. Pero seguramente Premiere tenga la posibilidad de pasar lo que tú has grabado. Ajá. Entonces, tu material es... Espera, perdona. Por ejemplo, si yo, siendo americano, si me fuera a casa, si hiciera el vídeo en casa con una cámara, ¿podría, de todas formas, hacerlo aquí en NTSC? Claro. Puedes pasarlo en NTSC y puedes también producir un vídeo con ese formato. ¿Vale? Vale. Pero ya que ahora no estamos en América... Lo sé. No, solo un pequeño... Sí, pero está bien. De todas formas, vamos a trabajar en nuestro formato, que es el PAL. Bien. Como ves, hay varias posibilidades. ¿Ves? Se abren los formatos estándar, o sea, 4 tercios, o pantalla ancha. Y luego está este número que representa, ¿ves? 32 o 48 kilohercios. Representa la velocidad de muestreo del audio. ¿Vale? Este número más alto nos da una mayor calidad de captura del audio. ¿Vale? Como puedes ver en esta ventana, cada ajuste tiene una serie de características que se especifican en el software cuando hace la captura. Entonces, nosotros, para nuestro uso inicial, podemos encontrar todo lo que necesitamos en estos ajustes generales. Sin embargo, si en el futuro te conviertes en un montador profesional, te encontrarás con material más complejo. Dios mío, todo es posible. Claro. Y está también el panel de ajustes personalizados. Mira, hay una serie de parámetros, algunos también complejos, que puedes usar para obtener una captura súper precisa y profesional. Pero, te aseguro que los preestablecidos ya resuelven todas las necesidades que podamos tener para una edición normal. Ahora bien, sabemos que has grabado en DVPAL, pero tu material está en pantalla ancha o en 4 tercios? No, no, 4 tercios. 4 tercios. Por lo que, como ves, tenemos los dos ajustes en los que este número nos indica la proporción del formato del píxel. ¿Vale? Que es distinta entre estándar y pantalla ancha. Entonces, tengo que mantener el mismo formato con el que he grabado. Claro, claro. Está bien. Entonces, una vez que hayamos determinado que estos serán los ajustes, tenemos que decirle al software dónde tiene que guardar nuestro proyecto. Entonces, podemos hacer en este caso, examinar. Te había dicho que teníamos un disco duro externo. Aquí está. Y dentro de este disco, creamos una nueva carpeta que llamaremos... Que llamaremos... Mi dulce bombón. 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 Tú tienes tu... Se te pasa una, eh. ¿Lo he escrito bien? No. Perdón, me ha corrigido. Entonces, ¿cómo es? Bomboncito. Mi dulce bomboncito. Sí. Fantástico. O sea, dulce como un bombón, eh. Vale. Entonces, ya hemos definido la carpeta y ponemos también el nombre del proyecto. Vale. ¿Humano metropolitano? No. Siempre el mismo bomboncito. Creo que está bien. No puedes cambiar el nombre. ¿Por qué? No tendría que haberte lo contado nunca. ¿Has cometido un error? Nunca. Vale. Aquí está. Como ves, esta es la interfaz de Premiere. De la que nos ocuparemos en detalle en la próxima lección. Sí. Ahora, quiero enseñarte el panel Captura. Ah. El que, precisamente, nos permite capturar la filmación y pasarla al ordenador. Entonces, para hacer esto, vamos a Archivo. Entonces, para hacer esto, vamos a Archivo, Capturar. O, como ves, hay también un atajo con el teclado. F5. F5. Aquí estamos. Hemos hecho todo estupendamente bien, pero no hemos metido la cinta. Chungo. Chungo. Pero más chungo aún es el hecho de que no has escrito nada en esta cinta. ¿Qué se le va a hacer? Pues no, te digo que es importante. Cuando grabes, vale, en cada cinta tienes que poner una referencia. Es importante porque, si no, podemos hacernos un lío en el montaje. ¿Vale? Porque tenemos que darle al programa una referencia de la cinta que estamos introduciendo. O sea, que por lo menos tienes que poner el nombre del trabajo. Un nombre distinto para cada trabajo que hagas. En este caso, quizá, llames a tu documental, por ejemplo, Mi Dulce. Y luego, un nombre progresivo unívoco para cada cinta. Luego, nadie te impide incluir otra serie de informaciones, que puede ser la fecha de las tomas, la localización, todo lo que te interese. Está bien. Pero, en lo que se refiere a la edición, tienes que asegurarte de tener, por lo menos, una información básica, para que puedas distinguir una cinta de otra. Así que, ahora mismo, voy a hacer escribir en la cinta el nombre del documental y el número. ¿Vale? Y luego lo pondremos también en la captura. ¿Vale? Bien. Vamos a poner la cinta en la cámara. Ah, muy bien. Veo que has puesto la protección. Ah, se ve que soy aplicado, ¿eh? Eres un chico muy cuidadoso. Bueno, entonces, vamos a meter la cinta dentro. Ahí está. Como ves, Premier nos pide de inmediato que le demos un nombre a las cintas. Porque hemos dicho que es importante para él tener una referencia. Ponle un nombre facilito, ¿eh? Sí. Mi dulce. Sin bomboncito. Cero uno. Bien. Bien. Vale. Bueno, como ves, en este recuadro, datos de clip, enseguida se inserta el nombre. Sí, pero clip, aquí también lo menciona. ¿Qué es eso de clip? Bueno, clip significa lo siguiente. Pongamos que has grabado tu vídeo. Sí. Yo qué sé, de una hora más o menos. Casi una hora, sí. Una hora. Entonces, decides capturar un trozo de este vídeo. Sí. Que puede durar, yo qué sé, dos minutos. Ahí está, esos dos minutos que has capturado juntos son un clip. Ah, vale. Los clips son cada uno de los documentos, que son vídeo, pero que también pueden ser audio. Bien, entonces la cinta entera se llama mi dulce bomboncito. Exacto. Pero quizás esta captura que estamos haciendo se llama, no sé, ciervos. Sí, ciervos por la mañana, ciervos, etcétera. Vale. Y así podrás distinguir, podrás dividir tu filmación en varias partes. Bien. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo gestionar la cámara a través de estos mandos? Como ves, tenemos la tecla Play. Sí, intentemos ponerla en marcha. Eh, aquí está. ¿Ves? Está escrito Reproducción porque estamos viendo lo que está en la cinta. Aparte de la tecla Play, podemos usar este control deslizante para ir hacia adelante o hacia atrás. Rápidamente o también hacia atrás. Cuanto más lo alejamos del centro, más aumenta la velocidad. ¿Ves? Ahora vamos lento. Obviamente hay que dar tiempo a los indicadores de progreso para que respondan a la orden que le estamos dando. ¿Ves? Así va lento. Ajá. Todo esto lo hacemos para poder posicionarnos en el punto que nos interesa. También tienes el disco de progreso, por ejemplo, que es este mando de aquí y permite posicionarse de manera aún más precisa. Vale. Hasta cada uno de los fotogramas, ¿ves? Ajá. De todas formas, en todo caso, desde este panel, en este menú, podemos manejar el avance o la pausa de la cinta. Bien. Entonces, ¿ahora cómo hacemos para capturar una parte de esto? Vale. Hagamos como que queremos capturar un punto cualquiera a partir de aquí. Sí. Es suficiente con pulsar, por ejemplo, la tecla Rec. ¿Ves? Desde este momento en adelante, Premiere está capturando la filmación. Lo puedes leer aquí. Capturando clip sin título. Y luego nos dice cuánto dura la captura. Aquí nos dice que hay algunos fotogramas que se ha saltado por algún problema. De comunicación entre el ordenador y la cámara. Y nos informa también del espacio que queda en el disco. Entonces, pongamos el caso de que quisiéramos detenernos aquí. O sea, que pulsamos de nuevo la tecla. Ajá. Y es así que volvemos al clip. Ah. O sea, que a este trocito le tenemos que dar un nombre. Sí. Pongamos un ejemplo. Llamémoslo clip 1. Obviamente, luego en tu trabajo intentarás darle nombres más significativos. Claro. Que te ayudan también a reconocer tu material. Puedes poner también unas descripciones adicionales que te pueden ser útiles luego para organizar y hacer búsquedas en tu material. Bueno, vamos a dejarlo. Entonces, confirmamos. Y mira tú por dónde ya hemos guardado nuestro clip. Si mires en este panel del programa, ahí encontramos el clip. Ah. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, Anthony, date cuenta de que podemos decidir ahora mismo, a través de este ajuste de captura, lo que queremos capturar. ¿Vale? Ah. Podemos capturar solo el vídeo, solo el audio o el vídeo y el audio. Ah. Pongamos que estás capturando un vídeo y que después le tendrás que poner una banda sonora. Entonces, seguramente no necesites el audio y no lo capturas. Claro. O haces una entrevista de la que te interesa la voz, pero no el vídeo, no te gusta porque quieres aportar algo más. Por lo que vas a usar solo el audio. Ajá. En este caso, vamos a capturar los dos. Luego, el material se guarda en la carpeta del proyecto, la que hemos creado al principio. O sea, que dentro de la carpeta encontrarás todos los ajustes del proyecto, junto con todos los clips. Todo estará ahí, ¿vale? Aunque vamos a ver también algún otro sistema para capturar los clips. Vale. ¿Todo claro, Anthony? Sí. Vale. Te voy a enseñar otro sistema para capturar tus clips. Ajá. Lo primero, mira, aquí abajo a la izquierda está este número. Es el time code o código de tiempo. Entonces, dado que el código de tiempo es una referencia unívoca del fotograma en la cinta, Ajá. Está claro que podemos utilizarlo para capturar nuestros clips. Porque podemos decir al programa cuál es el punto de inicio, especificando el código de tiempo y el punto final, y de esta manera ya habremos definido el clip. Bien. Vale. En la práctica, pongamos el caso de que queremos capturar a partir de este punto. Sí. ¿Vale? Con esta teclita definimos la entrada, o sea, en el punto de entrada, el punto inicial. Definimos la entrada. Ajá. Lo mismo podemos hacer, o sea, salida, es decir, el punto final de este clip. Podemos usar esta tecla o podemos hacerlo aquí. Es lo mismo. Definir, salida. Sí. Como ves, ahora tenemos en el código de tiempo 1251, fotograma 21, empieza el clip y termina en 13215, ¿vale? Esta es la duración, ¿ves? Este clip dura 10 segundos. Sí. Estos valores pueden ser modificados también arrastrando el cursor por encima, o sea, que puedo mover el punto de entrada, ¿ves? El punto de salida, o puedo modificar también la duración. Pongamos el caso de que necesito un clip de 5 segundos. Voy a volver a definir también la duración. Cuando has seleccionado la entrada y la salida, puedes capturar el clip. Entonces ves que está este panel de captura y hay precisamente una tecla para ello. Ajá. Entrada y salida. A este punto, los indicadores de progreso se posicionarán en el punto inicial. ¿Ves? Ahora, una vez posicionado el indicador de progreso, salta el play y empieza la grabación. Cuando ha acabado, nos vuelve a pedir el nombre del clip, que podemos llamar, ¿ves? Ahora es el clip 02. Ah. Entonces, ¿ves sin embargo lo que hay escrito? Está escrito también API al final. Sí. Entonces, ya que la señal del vídeo que está en la cinta tiene que ser convertida a un formato digital, el API es el formato de documento que tenemos en el ordenador Windows, ¿vale? Mientras que podríamos encontrar un QuickTime en Macintosh. ¿Vale? O sea, que la codificación del documento es de tipo API en un PC. Entonces, de forma automática, le asigna un nombre progresivo al clip, porque hemos empezado con el 1, ahora está el 2, le damos este nombre. Sí, pero en el QuickTime, ¿cómo se llama la extensión? MOV. Ah, bien. Vale, o sea, que API y MOV. Otra cosa, te voy a enseñar otro tipo de captura, un poco distinto. Buscamos otro punto y luego aquí vamos a definir la entrada y la salida, podemos usar también el teclado. Ah. Para definir el punto de entrada, la tecla I, que viene de IN. Vale. Evidentemente, pongamos que mi clip me interese hasta aquí, puedo usar la tecla O. Out, out. Entonces, en lugar de hacer la captura como antes, podemos darle a Premiere solo la referencia de la entrada y de la salida. ¿Vale? Sin hacer la captura física. Y podemos aplazar esta operación a un segundo momento. ¿Vale? Entonces, podemos, por ejemplo, decidir hacer la captura realmente dicha de los clips de una vez. Esta operación se llama captura por lotes. Entonces, se puede hacer la secuencia de captura en un segundo momento. Y podemos crear un clip, digámoslo así, virtual, del que Premiere conserva solo las referencias del punto de entrada y del punto de salida. ¿Cómo se hace? Se hace así. Registrar clip. Como ves, el nombre viene dado igual que antes. Lo llamamos clip 3. Vale. Vale. Pero hay una cosa que cambia. Si miras la ventana del proyecto, verás que el icono que identifica el clip es distinto de estos. Sí. Con estas dos flechitas que identifican precisamente que este clip no está presente físicamente, o sea, que el material no es, todavía no ha sido capturado. Esto es lo que se define como un clip sin conexión. Entonces, tenemos la referencia, pero no el material. ¿Vale? Vale, claro. El código de tiempo puede usarse también al contrario, en el sentido que si tú ya tienes la información de un clip que te interesa, porque lo has marcado durante las tomas, puedes usar directamente estos valores y especificarlos numéricamente desde el teclado. Vale. Entonces, en lugar de ir a buscar en el clip la zona que te interesa, supongamos que tengas ya esta información, o sea, que puedes hacer, yo que sé, 13 y 50, lo puedes escribir tranquilamente, por ejemplo, hasta 13 y 55. Mira, ves que la duración se actualiza y también en este caso podemos darle a registrar clip, a clip 4. Y entonces ya tenemos dos clips virtuales. Vale. Que tendremos que volver a capturar más tarde. Exacto. En captura por lotes. Mira, Anthony, otra cosa. Ya que Premiere es capaz de reconocer los puntos de entrada y de salida en la cinta... Sí. O sea, en la práctica, cuando acabas una grabación y luego empiezas otra, puedes decirle al programa que separa los clips de manera automática. Es decir... ¿Cómo hacerlo? Pones detección de escena aquí. Luego, vamos a Rec. Como ves, el programa reconoce automáticamente los clips. Ah, sí. Y los incluye directamente en la ventana del proyecto. O sea, que de este modo puedes capturar una cinta entera y él crea en cada entrada y salida un clip único con un número progresivo. Yo entiendo. Bien. Vale. Está bien. Entonces, detengámonos aquí. Cerramos temporalmente la ventana de captura. Porque quiero enseñarte cómo se pueden transformar estos dos clips que están sin conexión en clips en línea. O sea, cómo hacer para que Premiere capture el clip físicamente. Entonces, puedo seleccionar un solo clip con un clic. O más de uno pulsando la tecla control. ¿Ves? Vale. Si quiero ir seleccionando de un clip a otro, hago el primer clic en el primero, shift en el último y así seleccionan todos de una vez. En este caso nos interesan el clip 3 y el 4, ¿vale? Vale. Una vez seleccionados desde el menú Archivos, Captura por lotes, sale esta ventana. Sí. Bien. Podemos especificar una captura con controles de clip. Es decir, que podemos darle un margen a los fotogramas en la entrada y la salida. O sea, que puede resultar cómodo para la edición. Ah, sí. Tener un poco de espacio antes o después que nos permite hacer transiciones o conectar mejor los clips. Entonces, en este caso, puedo especificar el número de fotogramas que me interese incluir. Ah, vale. Y con este parámetro ya podemos dar el visto bueno. Como ves, hay un mensaje en el que se pide la confirmación de la cinta. Ajá. Porque todo funciona solo si la cinta dentro de la cámara es la correcta. O sea, que la cinta es mi dulce 01. Estamos seguros porque tenemos solo esta y entonces confirmamos. Ahora se producirá la búsqueda entre las dos escenas y los dos clips estarán en línea. O sea, que serán capturados. Entonces, ahora está volviendo al principio. Sí. Exacto. Y además... Está buscando el código de tiempo o código de tiempo que está especificado. Ajá. En la referencia de salida y de entrada. Y al final de la operación tendremos los dos clips en la ventana de nuestro proyecto. ¿Ves? La primera la he encontrado. Exacto. Tiene que buscar el punto exacto. O sea, que manda hacia adelante y hacia atrás el indicador de progreso para buscar el código de tiempo que hemos especificado. Ajá. Aquí está. Está terminado. Es decir, que ahora están todos en línea. Vale. Aquí están. Están todos en línea. Bueno. ¿Qué te ha parecido? Bueno, es bastante fácil. ¿Sí? No es difícil. Es rápido, ¿no? Sí. De verdad. Bien. Ahora podemos empezar a montar mi documental introspectivo. Tendrás que tener un poco de paciencia porque nuestra lección ha terminado por ahora. ¿Cómo que ha terminado? Sí. No querrás hacer todo en una lección. ¿Cuánto tengo que esperar? Todo a su tiempo. Un poquito de paciencia. Entonces, ¿qué hemos visto en esta lección? Hemos analizado nuestro sistema de edición, que está hecho por el ordenador. Hemos visto los distintos componentes que son necesarios para tener un buen sistema de edición. Hemos visto también lo del procesador, RAM, disco duro y cómo conectar nuestra videocámara al ordenador. Hemos visto el FireWire y el software en su función de captura. Sí. Hemos visto el clip con todas las maneras que hay para capturar un clip en Premiere, ya sea en línea o sin conexión. Y la próxima vez empezaremos a montar tu documental. ¿Seguro que no tienes un poco de tiempo ahora? No, ahora no, de verdad. Tengo cosas que hacer. Anda, venga, solo cinco minutos. ¿No podemos hacerlo diez minutos? Siete. Que no. Cinco. Tienes que tener paciencia. Cuatro.